Tú eres el motivo por la cual yo escribo esta canción que sale de mi corazón Dedicada para ti, mi lindo bombón, concreto HD, yo soy tu papi chulo, mujer Te presento, cuando tú me besas, reggaetón 2016 Cuando tú me besas, yo me pongo rojita y tú te pones rojita Eres la mami que me envuelve con su boca de fresquita Tú eres tan bonita que a cualquiera conquista, eres mi sol y mi luna, mi cielo y mi estrellita Mi cielo y mi estrellita, mi cielo y mi estrellita I'm my baby, tú eres mi mami, la que me controla, la que me pone grave Cuando yo estoy malo me sirve este jarabe, tu cuerpo me envuelve y eso tú lo sabes Tú eres mi oxígeno y a la vez mi asfixie, hogares crea, no quiere que contigo yo me envicie Anhelo este net y quererte como yo lo quise, porque tú siempre has soñado que este gallo te pise No puedo sacarte de mi mente, siempre te llevo presente Cuando yo no veo tu cara, no sabes que mal se siente Si tú fueras enfermera, me convierto en tu paciente Como el pueta callejero, soy tu tíger inocente Lo más lindo en este mundo es tenerte a mi lado, no quiero llegar a fallarte porque tu amor es sagrado Que Dios me perdone si cometo algún pecado, es que me siento enamorado, tú me tienes a matar Cuando tú me besas, yo me pongo rojito y tú te pones rojita Eres la mami que me envuelve con su boca desplendida Tú eres tan bonita que a cualquiera conquista eres mi sol y mi luna Mi cielo y mi estrequita Mi cielo y mi estrequita Mi cielo y mi estrequita Tú eres la pieza que le hace falta a mis rompecabezas Yo quiero ser tu rey y que tú seas mi princesa Entraste a mi vida, ahora de amarte ya no cesa Como tú no existe, no, como tú nadie me besa Mi corazón te ama, como el sol a la mañana Para qué sirve mi ajedrez, si tú no eres mi dama Para ti quiero ser diferente, me alejas de los panas Si yo no tengo tu amor, para qué quiero la fama Cuando tú me besas, yo viajo a otro planeta No existe otro igual como tu linda muñeca Tú eres mi media naranja, la que mi vida completa Me siento como el que llegó de primero a la mesa No soy de ti no habido, ni habrá otra mujer Que me enseñe a amar y que me sepa querer Soy prisionero de tus besos, me dejé volver y ángelo nuestro terminó Yo quiero volver a tu lado Yo quiero volver a tu lado, bebé Cuando tú me besas, yo me pongo rojita y tú te pones rojita Eres la mami que me envuelve con su boca de fresquita Tú eres tan bonita que a cualquiera conquista Eres mi sol y mi luna, mi cielo y mi estrellita Mi cielo y mi estrellita Mi cielo y mi estrellita Concreto HD, el único, el original DJ Pablo produciendo, pa' que te mate de nuevo Un solo, cuidero Llega a la vaina porque yo soy la vaina Los tres golpes récord, el clan del ultra bacano 100% concretista Ultra bacano fans Cuando se quiera se puede, mi hermano Yo soy concreto, el ultra bacano ¿Qué es lo que? Team Ultra Full HD Me quité